Entonces eso es lo que tenemos en principio en nuestra primera programación, entonces lo que estamos haciendo eventualmente es utilizar un pin como una salida, entonces nosotros podemos utilizar el mismo pin como una entrada y también podemos hacer aquí por ejemplo había mencionado ayer que no necesariamente en este código de acá no necesariamente tenemos que poner un pin 3. Entonces imaginemos que estamos utilizando los del 2 al 13 los pines y por ejemplo deberíamos grabar que está conectado en el 11, en el 10, etc. Entonces en ese caso no nos hace rentable porque no sabemos que está conectado ahí, pero nosotros le podemos dar un nombre a ese pin para que en la parte de programación lo podamos reconocer. Entonces ese va a ser nuestro segundo código, vamos a ir al inicio, vamos a crear otro circuito, sería el código número 2, entonces vamos a iniciar unos circuitos y aquí ponemos nuestra placa Darwin. Entonces simplemente eso, en la parte de programación ponemos en vez de bloques, texto, le damos a continuar y nos sale el código principal. Entonces ahí ya tenemos esta parte de programación. Ah, esta palabra void pues es una instrucción que le permite reconocer al Arduino, eso es una función, en principio es una función, déjalo así no, es una función que para programar un Arduino es necesario tener eso. Por ejemplo si yo utilizo una subfunción, es decir un código que lo voy a reutilizar dentro del código principal, yo voy a poner una instrucción que se llama void. Es decir que este void no regresa ningún valor, porque hay subfunciones que si te regresan un valor en específico. Que bueno lo vamos a ir viendo más adelante, por ejemplo te puede devolver un string, una cadena de texto, te puede devolver un integer que es un número, te puede devolver un float por ejemplo. Float, pero bueno no nos hagamos lío eso todavía, dejemos de momento que es necesario estos dos. Porque imagínense si no hay esto, por ejemplo lo voy a cortar y yo inicio la simulación, entonces me va a decir que hay un error porque no hay la función main. Este void loop es la función main y en todo lenguaje de programación es necesaria una función main. ¿Qué es esa función main? Main es como que donde va a comenzar la programación. Entonces en este caso en Arduino no es main sino que es loop. Entonces de la misma forma, si no hay un void setup no va a iniciar la simulación y te va a mandar error. Entonces ahí si se dan cuenta pues manda un error que hace referencia al setup. ¿Bien? Entonces de momento vamos a dejarlo así que luego vamos a ver de qué va todo eso. Entonces un tema de programación en lenguaje C. Sin embargo pues aquí vamos a ir desde el inicio de todo. Entonces habríamos mencionado que de hecho vamos a utilizar otro pin. Vamos a utilizar el 2 o el 3, el 2. Bien y aquí lo definimos de la siguiente forma. Vamos a hacerlo de dos formas. Vamos aquí a escribir la primera forma. Primera forma para darle un nombre a un pin. Y vamos a hacer el hola mundo que enciende y apaga el LED. Bien. Y aquí está la primera forma. Primero es que podemos decir define. Y aquí le ponemos esta palabra reservada. No la podemos utilizar para otra cosa. Por ejemplo define. Y pongámosle pin LED por ejemplo. Pin LED. Espacio y el número del pin que yo voy a utilizar. Bien. En este caso puede ser el 2 o el 3 cualquiera que usted desee. Voy a poner el 2. Bien. Y ya lo tenemos. Ya tenemos. Le ponemos un nombre a ese pin. Entonces en el pin mode. Es decir para la configuración. Aquí ponemos en este caso en el argumento. Ya no vamos a poner 2. Vamos a poner pin LED. Así como lo escribí arriba. Seguido del argumento de cómo va a ser utilizado. Entonces como output. Bien. Así en mayúscula. Punto y coma. Bien. Ahí lo tenemos. Y pues lo mismo que hicimos en el hola mundo. Que vamos a aprender y apagar el LED. En este caso pues sería digital grade. Digital grade. Seguido del argumento. En este caso no sería 2. Sino que sería pin LED. Es decir como que usted ya le pone un nombre a esto. Entonces height. Sí. Un delay. Para que espere 2 segundos. Puede ser más. Puede ser 1. Puede ser 2. 3 segundos. Lo que ustedes deseen. Digital grade. Lo mismo. Flow. Aquí sí mismo el delay. Sí. Y listo. Ya. Entonces iniciamos. Obviamente hay un error ahí. Pero lo vamos a ver ahora. Y pues manda a ejecutar. Acá no vemos nada. Pero qué ocurre acá. En el pin 2 no estaba. No tiene un LED como el pin número 13. Y por tanto nosotros debemos colocar ese LED. Bien. Entonces vamos acá a nuestros componentes. Pues necesitamos una resistencia y un LED. Bien. Entonces aquí podemos lo que es hacerlo de esta forma. Recuerda que vimos un módulo de electrónica. Y para que el LED no se queme. Pues utilizamos una resistencia. A ver. Y en el tema de electrónica. Pues siempre por lo general se coloca una resistencia de un K. Para que no consuma tanto. A ver. Qué pasó ahí. No consuma tanto. El proyecto. Entonces creo que es así. Y este sería a tierra. A ver. Creo que lo conecté mal. No recuerdo. A ver. Vamos a hacerlo un poco más. Ordenado. Vamos a hacerlo así. Y ahí está. Entonces vamos a iniciar simulación. Y no está bien. Entonces quiere decir que. Vamos a borrar esto. Que está este. Polarizado de otra forma. Sería así. Este viene al nado. Y este sería el cátodo. Entonces el cátodo viene a tierra. Entonces ahí. Lo podemos cambiar de color. Lo podemos poner. Color negro. Y vamos a iniciar simulación. Entonces ahí podemos observar. Que está prendiendo. Y apagando LED. Ahí se prende. Y se apaga. Entonces ahí sí. Entonces ahí tenemos. La primera forma de darle. Un nombre al pin. Entonces ahora. Voy a comentarlo. Para poner la segunda forma. Y la segunda forma. Es utilizando una variable. Para definir ese pin. Este es de otra forma. Vamos a ponerle una leyenda. Que un comentario. Que diga. Segunda. Forma. Para. Darle un nombre. A un pin. Entonces aquí. Ponemos int. Seguido de. El nombre. Le voy a poner el mismo. Pin LED. ¿Sí? En este caso. Ya no dejamos espacio. Simplemente le ponemos. Un igual. Y aquí. El 2. Punto y coma. De esta forma. Pues estamos declarando. Que el 2. Va a ser el pin. LED. Entonces. Yo no tengo que mover. Absolutamente. Nada más del código. Porque esta es la segunda forma. Entonces. Si yo inicio la simulación. Pues va a ocurrir lo mismo. Porque. El 2. Tiene el mismo nombre. De los. De los argumentos. En la parte de acá. Bien. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos encendiendo. Y apagando LED. Bien. Entonces. Por ejemplo. Si yo quiero. Prender más LED. Ahí mismo. Cada dos segundos. Pues lo que tengo que hacer. Es simplemente. Es colocar más. Más LED. Entonces. Por ejemplo. Vamos a colocar esto acá. Vamos a colocar otro LED. Por acá. Si. Y este. Lo voy a conectar al 4. El otro. Lo voy a conectar al 6. Al que yo quiera. No. Eso ya es una. Depende de usted. Lo que quiera practicar. Se lo voy a poner aquí. Ah perdón. Ahí no va. Ahí va una resistencia. Bien. Y aquí. Por ejemplo. Esto de aquí. Lo voy a quitar. Porque. Lo que yo puedo hacer. Es. Si esto es tierra. Anodo es tierra. Pues yo puedo conectar. Todas las tierras en común. Por ejemplo. A ver. Este de aquí. Vamos a hacerlo más ordenado. De acuerdo. Entonces. Por ejemplo. A ver. Yo puedo hacer. Conectar este aquí. Que venga acá. Luego venga acá. Luego venga acá. Y así. Entonces. De forma que tengamos algo más. Más ordenado. O no. Ponerlo así. O conectarlo ahí mismo. Bien. Así. Y de la misma forma. Pues. Este de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Ahora. Estoy utilizando los pines. 2. 5. Y 7. Entonces. Debo de. Declararlos. En mi programación. Voy a poner acá. Ok. Ahí ya está todo bien. Y pues acá. Pues ya. Puedo utilizar. Ya sea esta forma. O esta otra forma de acá. Eso. Pues ya depende de usted. Ahora. ¿Cuál es la diferencia? Eso sí. Eso es importante. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de utilizar esto? Que utilizarlo de acá. Aquí estoy. Estás utilizando un recurso. O sea. Estás utilizando una variable. En este caso es un integer. Más adelante vamos a ver que estas variables. Tienen un. Un peso. En el código. Ocupa espacio de memoria. Y por tanto. Te hace. Básicamente. Reducir. Lo que tú tengas. En la parte de programación. Tienes mucha carga de código. Pues. En algún momento. Te va a dar un error. Porque. Tienes mucha carga de código. Entonces. Para ello. Para evitar ese problema. Se utiliza la parte de arriba. Y en este curso. Pues. Vamos a utilizar la primera. Obviamente. Ahora no afecta en nada. Porque. Solo tenemos. Cuatro. Cinco líneas de código. Seis líneas. Con el. Con el. Con definir el pin que vamos a utilizar. Pero imagínense. Que ya tengamos mil códigos de línea. Mil líneas código. Perdón. Y ahí si va a afectar. Se va a ver. Algún problema. Por ahí. Y pues. La forma de reducir todo eso. Pues pueden hacerlo de esta forma. Bien. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Y ahora pues. Podemos decirle que aquí. Define. Vamos a cambiarle por. Pin led 1. Acá vamos. No. Pongamos los colores. Este está de color rojo. Este puede ser. Que se yo. Naranja. Naranja. Este es verde. Por ejemplo. Bien. Entonces vamos a hacer como un semáforo. Bien. Entonces aquí ponemos. Por ejemplo. Led. En rojo. Está conectado al pin 2. Ya. Otra forma. Otra cosa. Más. Quiero decirle. Que hay dos formas de declarar variables. O nombres a los pines. La primera es de esta forma. Que. Lo que nosotros. Si tenemos dos palabras. Y las queremos. Conectar entre sí. Por ejemplo. Aquí dice led. Rojo. Pues colocamos led. Con minúsculas. Y rojo. Que es la segunda palabra. Pero en este caso. R con la segunda. Con la r con mayúsculas. También lo podemos hacer de esta forma. Poner led. Por ejemplo. Y guión bajo. En este caso sería. Naranja. Por ejemplo. Y ese sería la otra forma. Esto está en el pin 5. Y esas dos formas vamos a utilizar. A mí me gusta más la que está acá arriba. Porque no. No sé tanto. Como que se hace más grande. No sé. Ya depende de gustos. ¿No? Pero en este caso. Yo lo voy a utilizar de esta forma. Ya. Entonces. Igual. Vamos a escribirlo por aquí. Vamos a poner un comentario. Formas de. Declarar. Una variable. La primera es. Por ejemplo. Poner define. Después el nombre. Pues ponerle. Por ejemplo. Nombre. Apellido. Algo así. Pongámosles dos. Entonces. La otra forma sería. Define. Nombre. Guión. Apellido. Dos. Entonces. Ya. Esto queda como. A criterio de ustedes. Como quieren utilizar. Entonces. Vamos a poner el tercer. Led. Que sería el verde. Define. Led. Verde. Está en el pin número 7. Entonces. Ahí tenemos. En este caso. Pues ya. Necesitamos definirle. Acá. Como van a ser utilizados. Yo voy a hacer. Control C y Control V. Usted en la práctica. Pues debería. Escribirlo. Para que no se olvide. Como se. Se. Están construidas. Las líneas. Bien. Eso es importante. Porque imagínense. Yo tengo. Estas líneas. Así. Así. O así. Por ejemplo. Entonces. Ahí ya se ve. No se ve agradable. Si alguien va a leer su código. Pues le va a dar pereza. Y va a preferir. No leer el código. Entonces. Por ejemplo. En este caso. Podríamos encender. Todos los LEDs. En una sola. Pues aquí. Le incorporamos. Todas esas líneas de código. Pero en este caso. Sería el rojo. Yo voy a copiar y pegar. No voy a copiar. Y voy a pegar. Lo voy a dejar así. Voy a dejar. Otra línea por acá. En este caso. Voy a copiar las variables. Y voy a pegar acá. Así. Y acá. De la misma forma. Voy a copiar y pegar. Usted. Le recomiendo que escriba. Para que. Sepa lo que está haciendo. Y se le grabe. Cómo se va estructurando el código. Entonces. Aquí vamos a hacer un análisis. De lo que. Qué es lo que ocurre. Bien. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a hacer un análisis. Qué. Qué es lo que estamos haciendo. Aquí. Primero tenemos que hacer. Ponerle los comentarios. Porque. Después lo va a tomar en cuenta. La programación. Y nos va a dar un error. Bien. Este. Pues aquí definimos los pines 2, 5 y 7. Que son los que están conectados físicamente. A los leds acá. 2, 5 y 7. Bien. Le ponemos un nombre. Ya. Entonces aquí. Pues le decimos que. Esos pines que estamos usando. Sean. Como una salida. Funcionen como una salida. Y luego. Pues. Encendemos los 3 leds. Porque. La sintaxis nos dice. Enciende el rojo. Enciende el naranja. Y enciende el verde. Después de 2 segundos. De encendido. Pues. Lo que van a hacer es. Apagarse los mismos leds. El rojo. El naranja. Y el verde. Y espera 2 segundos. Y vuelve a iniciar eso. Entonces. De esa forma. Es como analizamos el código. Vamos a iniciar la simulación. Y vamos a ver. Qué ocurre. Bien. Ahí lo tenemos. Ahí está. No. Bien. Entonces. Ahí tendríamos. Estas dos partes. La primera. Que. Nos permite. Definir las variables. O los nombres. A los pines. Y acá. Pues. Ya la parte de codificación. Yo creo que. Hasta ahí. Está claro. Lo que podríamos hacer ahora. Por ejemplo. Hacer lo que sería. Un semáforo. Vamos a hacer otro proyecto. Aquí le vamos a poner. Código 2. 2. ¿Sí? Así creo que estaban todos. O guión. Algo así. No sé. No estoy seguro. Vamos a dejarlo ahí. Código 2. Arden. Entonces. Aquí le puedo cambiar de nombre. De hecho. Propiedades. Guión. Arden. Bien. ¿Sí? Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es un código 3. Pero. De acuerdo. A lo que. Ya hemos visto. Y aquí. Lo que yo puedo hacer. Es duplicarlo. ¿Sí? Y ahí me sale. Como duplicado. Para no. No perder. Lo que ya tengo. ¿No? Entonces. Aquí. En cambio. Te sale. Copy of. Código 2. En este caso. Yo le voy a poner. Código 3. Y lo vamos a dejar. De esa forma. ¿Cómo funciona. Un semáforo? Pues. Prácticamente. Cuando pasa. Imaginemos. Que comienza. Comienza en rojo. Después de cierto tiempo. Cambia a verde. Y para cambiar. De verde a rojo. Pues. Debe haber un tiempo. Porque cambia. De verde a naranja. Y luego a rojo. Entonces. Hay que tener eso en cuenta. Bien. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. Esto de aquí. Lo vamos a dejar. Porque son los mismos pines. Que vamos a utilizar. Lo de acá. Ya no lo voy a poner. Porque eso ya está en el código 2. Lo que está aquí. Si lo necesito. Porque. Es como van a funcionar. Estos pines. Que estamos. Viendo acá arriba. ¿No? Y aquí. Pues. Vamos a hacer un espacio. Así. Y luego. Pues podemos comentar esto. Porque igual. Ciertas líneas de código. Si las voy a utilizar. Entonces. Vamos a ponerlas de esta forma. Y ya estaría. Entonces. Vamos a comenzar. Con que. El led. Comienza. Perdón. El semáforo está en rojo. Y por tanto. Pues. Si está en rojo. Los demás. Deberían estar apagados. Entonces. Utilizo esta línea de aquí. Pues usted. Lo que debería hacer. Es copiarlo. Y escribirlo. No haga como yo. Porque yo. Bueno. Ya tengo la práctica. Y demás. Pero. La importancia. De este. De esta práctica. Es que. Usted. Escriba. Bien. No se olvide de eso. Escriba. Entonces. Si el primer. El semáforo. Está en rojo. Quiere decir que. El led. Está en rojo. Y los demás. Estarían apagados. Entonces. Yo puedo coger. Los de acá. Y ahí va a comenzar. En apagado. Los demás. Entonces. Yo lo pongo aquí. Lo copio acá. Y si iniciamos simulación. ¿Qué va a hacer? Se va a encender el color rojo. Entonces. Hay un cambio de luz. Y pues. Aquí. Yo le puedo poner un delay. No se cuanto tiempo. Se demora en cambiar. Pero le vamos a poner. Tres segundos. Solo es para ver. Solo para hacer la práctica. ¿No? Creo que son como. Veinte segundos. Que se. No recuerdo. Un minuto. No se. No estoy seguro. ¿No? Entonces. Tres segundos. Los vamos a dejar así. Y. Entonces. Después que cambia. De rojo a verde. Pues. Puedo hacer. Ver que el rojo se apaga ahora. ¿Sí? Entonces. Voy a poner esto. El rojo se apaga. El verde se prende. Pero el naranja también queda apagado. Entonces el naranja va a estar en low. ¿Sí? Y el verde. Pues se va a encender. Entonces. Cojo el de acá. Y este mantiene encendida el verde. Entonces aquí también lo voy a poner un tiempo de delay de tres segundos. Así mismo. Tres segundos. ¿Sí? Y vamos a ver qué ocurre. Entonces comienza en rojo. ¿Sí? Y pues hace un cambio a verde. ¿Sí? Entonces. ¿Qué ocurre después de eso? Pues debería. Para cambiar de verde a rojo. Pues ahí sí existe el LED naranja. Que va a indicar que va a cambiar de color. Entonces vamos a ponerlo ahí. Entonces el otro paso sería. Que en este caso si cambia. No sé. No recuerdo si el verde se queda encendido. Y comienza el naranja. Pero. Vamos a hacer que se apague el verde. Y el rojo también se tiene que quedar apagado. Entonces. Puedo coger este de aquí. ¿Sí? Este de aquí. En este caso el naranja se queda encendido. ¿Sí? Bien. Y el verde. Pues también se apaga. Creo que es así. No estoy seguro. Pero vamos viendo la lógica de programación. Bien. Vamos a ver qué ocurre. Se enciende el rojo. 3 segundos. Cambia a verde. Y cuando va a cambiar a rojo. Pues. Aquí me faltó ponerle un delay. Vamos a ponerle. Le tenemos a inmunción. Y vamos a ponerle un delay de. 3 segundos. Así bien. No nos interesa cómo funciona en realidad. Cuánto tiempo dura. ¿No? Lo importante es que haga esa. Ese. Ese traspaso de color. Entonces rojo. Verde. De verde a naranja. Y luego debería prenderse el rojo. Entonces ahí ya tenemos nuestro semáforo. Ya. Entonces así es cómo funciona esta parte de programación. Recuerde que nosotros estamos leyendo. Ya. Estamos leyendo esto. Y en principio. Pues. Ya tendríamos eso. Ya ahora si vemos más líneas de código. Tenemos aproximadamente. 3. 4. 7. 10. 14. 17. 21. 20. 20. 20. 20 líneas de código. 20. 21. Cuál es la tarea que usted puede hacer. Estamos viendo cómo funciona un semáforo. Y. Para tarea. De usted. Si quiere hacerlo. Pues también ya depende tanto de usted. Si quiere seguir aprendiendo. Pues le dejo la tarea de poner dos semáforos. Bien. Entonces. ¿Qué debe hacer? Pues prácticamente poner otro LED rojo. Poner otro LED naranja. Y otro LED verde. Entonces. más o menos este sería pues el trabajo que debe hacer este sería verde y cada uno debería tener su resistencia la resistencia se le pueden mover para que quede mejor así bien puede copiar puede pegar con control c control b para que quede mejor realizado la las conexiones no entonces vamos a ponerlo así y éste por ejemplo lo puede conectar a un pin por ejemplo al 3 es el poder conectar al 3 indiferentemente de cómo usted plantea la solución no yo lo voy a dejar así y este es al 3 este puede venir al 4 por ejemplo ya sabe que esto más depende de usted como desarrollador no y este sería por ejemplo el 6 bien estaría ahí ya sabe que la práctica es lo que a nosotros no va a ser más perillos en esto a ver ahí está entonces el otro pues esto puede ir conectado en el conectado entre sí pero al final pues se crea que queden tengan continuidad ambos no entonces aquí doble clic le doy para qué se crea un punto y donde pueda arrastrar más entonces viendo que esto ya están conectados pues yo puedo agarrar un pin de acá por ejemplo este así a ver ahí puedo hacer que éste se quede aquí esté con la boca y este que continúe por este lado y este punto moverlo por acá ahí y cambiarlo de color al negro por ejemplo este también sería de color negro y este también bien ahí tendríamos entonces usted que debería hacer pues en la parte de programación puedes hacer algo como esto e ir viendo los tiempos y viendo el orden en que se va aprendiendo entonces eso ya sería una tarea de usted y para terminar con esta sección que sería la parte número 7 estaba viendo en facebook y me encontré con esto la misma página la misma página de arduino publicó esto a ver gracias electro 70 por seguir la página ahí ya te vi gracias bien vi esta página que la publicó arduino en su cuenta de twitter y algunas otras cosas más y me pareció interesante de hecho aquí está el hola mundo porque lo probé lo malo lo malo de esto es que no tiene no tiene los componentes así como tinker cat en este caso yo puedo realizar las conexiones solamente me permite codificar no me permite hacer otra cosa más la verdad por ejemplo aquí podemos ver pines digitales que la verdad que no sé para qué están pero pues me permite utilizarlos aquí también tenemos el monitor serial si yo inicio la simulación por ejemplo aquí y pues ahí se va a iniciar esta parte de codificación aunque sería hola 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 que lo envía cada un segundo pero está interesante de hecho aquí te da una página dice l ruso puntocom que es la persona que desarrolló este que es una página básicamente y si nosotros vamos a esa página pues vamos a ver qué leonardo ruso es alguien que desarrolla soluciones tecnológicas vemos que pues que tiene algo de código libre no sé de hecho esto también me 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 pareció interesante dice web gratuita y de código libre para jugar juegos retro retro online entonces si nosotros iniciamos aquí nos permite utilizar esto pero los juegos ustedes deben tenerlo entonces aquí pues ya tendrían que buscar y ahí se va a iniciar la verdad que me parece curioso aparte de interesante que se pueda hacer este tipo de cosas entonces hay igual leo de la página se llama l ruso puntocom y ahí pueden verlo esta página de aquí pues también la pueden ver de hecho lo voy a dejar en el chat para que ustedes si desean pues pueden agregarle algo y quieren manejar o algo o algo así no